¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Ya comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. La campaña por la reelección de la dupla Joe Biden y Kamala Harris contará con la dirección de una mujer latina muy conocida en California, que ha forjado su propia carrera durante años y que actualmente es asesora principal y asistente del presidente de Estados Unidos, así como directora de asuntos intergubernamentales en la Casa Blanca. Julie Chávez Rodríguez, nieta del histórico activista de derechos civiles y laborales César Chávez, es quien tendrá la asignación de manejar la campaña de reelección del mandatario y la vicepresidenta Harris. No será un escenario totalmente nuevo para ella, ya que en donde 2020 fungió como subdirectora de campaña del propio binomio demócrata. Su relación con el partido incluye el trabajo junto al actual embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuando fue secretario del Interior y ella fungió como subsecretaria. Sin embargo, Chávez Rodríguez fue directora de programas de la Fundación César E. Chávez, el luchador social de los agricultores en California, de quien ella es nieta. La funcionaria latina nació en California, donde creció y se graduó en la Universidad de California, Berkeley. Su designación al frente de la campaña de reelección presidencial de la dupla Biden-Harris ha sido recibida con beneplácito por organizaciones civiles. Julie Chávez Rodríguez es una líder excepcional y una brillante estratega. La campaña de reelección de Biden tiene suerte de contar con ella, consideró Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice. Trae consigo no solo su experiencia en los más altos niveles de gobierno, sino también su trabajo con la comunidad, como alguien que empezó su carrera organizando trabajadores agrícolas en California. La relación entre Harris y Chávez Rodríguez tiene un largo recorrido, ya que incluso fue directora de Estado en la oficina de la vicepresidenta en California cuando era senadora por esa entidad. El tiempo en la oficina con el presidente Biden también le ha permitido arraigar la relación para liderar mejor su nueva asignación. Cecilia Muñoz, quien durante el gobierno de Barack Obama estuvo en el cargo que actualmente ocupa Chávez Rodríguez en la Casa Blanca, dijo a The Associated Press que la funcionaria ha forjado su carrera con creces. Quentin Fox es el subgerente principal de campaña de Biden Harris, el segundo al mando del equipo que lidera Chávez Rodríguez. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Muy buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esta es la información de los espectáculos que les tenemos en La Opinión hoy. Daddy Yankee anunció hace un par de días las fechas de la meta, sus conciertos de despedida de los escenarios que serán realizados en Puerto Rico. Era de esperarse que a poco tiempo de haber comenzado la venta de entradas, lograra agotarlas. Estos shows se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 3 de diciembre del 2023 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Para The Big Boss, esto será su mayor logro, pues sin duda estos conciertos representan estar con su pueblo y con todos los que visitarán su bella isla para su retiro. Muchas gracias, Puerto Rico. Se fueron todas las fechas allá en el Coliseo. Les prometo el mejor cierre de la historia. Qué bueno que nací en Puerto Rico y me despido frente a toda mi gente. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado por más de tres décadas. Ustedes me conocen, Raymond Ayala, Daddy Yankee, el jefe, con mucha disciplina, de principio hasta el fin, como todo un profesional. Ustedes saben quién soy. Sin duda, Daddy Yankee dejará a todos sus seguidores complacidos con este gran cierre, no solo de conciertos, sino de su carrera. Todos y todas hemos tenido un crush y Julián Álvarez siempre se ha manifestado flechado por la mismísima Faye. Incluso hace unos días hizo realidad uno de sus sueños de juventud, pues la conoció y hasta, ¿qué creen? Cantó con ella. Fue durante la más reciente transmisión del reality show Mi Famoso y Yo, donde Julián Álvarez perdió la pena y comenzó a cantar Mi Media Naranja con quien fue su amor de la juventud. Quién como él y ojalá que a todos nosotros en algún momento se nos haga tener algún encuentro cercano y así de ideal como Julián con su crush de la juventud. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarles. Soy Carlos Millet para contarles en esta ocasión que en Barcelona no se habla de otra cosa que no sea el probable regreso de Leo Messi. Toda la afición azulgrana desea fervientemente vivir el final de una historia de amor que se vio interrumpida por el horrible dinero. Messi estuvo en Barcelona solo por unos días y según el periodista Gerard Romero llegó con 15 maletas. Ahí cenó con sus amigos Jordi Alba y Sergio Busquets, paseó en bicicleta alrededor de su residencia en Casteldefels, apartó el lugar de sus hijos en el colegio y según se rumora dejó todo listo para volver el próximo verano. En su regreso a París fue asediado en el aeropuerto por fanáticos que literalmente le suplicaban que volviera a su casa la próxima campaña. ¡Leo, vuelve a casa! ¡Leo, vuelve a casa! ¡Leo, vuelve a casa! ¡Deja a esos boludos! ¡Leo, vuelve a casa! ¡Son unos boludos todos allá a París! ¡Vuelve! ¡Vuelve a casa! ¡Deja a esos boludos! El argentino se encuentra en medio de una ola de especulaciones sobre su futuro, ya que no ha puesto su firma en un nuevo contrato con el París Saint-Germain. El actual vence en junio próximo. En el club catalán están a la espera de presentar un plan de viabilidad económica que le permita tener margen en su fair play financiero y finalmente enviar la propuesta al argentino. El factor económico y las soluciones que encuentren en el club y en el ámbito del jugador serán determinantes para que esta historia, en esta ocasión, sí tenga un final feliz. Y los que sí están felices son los aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara en México, porque simplemente la llegada de Belko Paunovic al rebaño lo ha cambiado absolutamente todo. Paunovic es, no cabe duda, el entrenador revelación de esta temporada en México. Lleva cosechados de momento 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con efectividad del 65%, una cantidad de puntos que no conseguían las chivas desde hace 12 años en la apertura 2011. Sin embargo, él prefiere darle todo el crédito a sus jugadores, a los que llama el rebaño perfecto. Estoy precisamente muy contento porque en este equipo al que le toque da el máximo rendimiento y siempre podemos contar con la gente que en este caso o viene del banquillo o gente que empieza o que no es habitual, sale, lo da todo y el equipo se beneficia. Por lo tanto, es un rebaño perfecto lo que tenemos. De ganar en la última jornada ante el colero Mazatlán, las chivas llegarían a 34 puntos, cifra que solo han alcanzado en tres ocasiones desde que existen los torneos cortos en el fútbol mexicano. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión Hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado, se suscriban, le den like y lo compartan con todos sus amigos para que nunca se queden sin estar al tanto de las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.